Hola a todas, hola a todos. Bueno, que nuestros protagonistas estén en Vilarreal y en Países Bajos, respectivamente. Dificultaba bastante hacer esta entrevista en nuestro set, en Atlántico TV, en la redacción de Atlántico. Así que estamos explorando esta nueva tecnología de la videollamada para escuchar y para ver a Sergio Carreira y a José Fontán, que respectivamente este año están cedidos en el Villarreal Bay y en el Go Ahead Eagles, de la divisa holandesa. Son amigos, fueron compañeros muchos años en Amadro y ahora están abriéndose paso en el mundo del fútbol. Sergio, José, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Buenas, ¿qué tal? Bueno, decíamos, las sesiones este año, los dos pasasteis por una fase de alguna duda, pero ahora los dos estáis jugando, vuestros equipos están bien, una situación cómoda, una pregunta, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando la temporada, Sergio? Empezamos contigo. Bueno, como tú dijiste ahora, empezó un poco más complicado de lo que está siendo ahora, que bueno, es verdad que vengo jugando más. A ver, la verdad que en cuanto a aprendizaje me está ayudando mucho porque sí que siento que tanto en el Celta como el año pasado en el Mirandés siempre estuve habituado a tener casi todos los minutos, o sea, habitualmente titular, entonces me está ayudando también a ser llevar otra situación que es nueva para mí y bueno, ahora que estoy jugando, pues intentando dar lo mejor para seguir en el once todas las semanas y nada, eso. Por ahora, en la actualidad, bastante bien. José. Bueno, yo un poco parecido, la verdad. Empecé también jugando la pretemporada, los tres primeros partidos de liga, luego tuve una lesión aproximadamente un mes, luego me costó volver al equipo, la verdad, porque también la verdad que el equipo empezó a ganar y no es fácil, los que entraron lo hicieron bien y tuve que esperar mi momento y bueno, ahora estoy volviendo a jugar y me están volviendo a seguir las cosas, así que bien. Pero bueno, yo creo que es bueno también que no todo vaya siempre rodado porque así también aprendes de los malos momentos y valoras más cuando te vienen bien dadas. Y ya aprovechando que estás en Holanda haciendo goles a lo Van Basten, ¿no? Con voleas al vuelo. Sí, la verdad que fue buen gol, fue buen gol, no nos vamos a engañar. Bueno, como decía antes, ¿no? Para Sergio es la segunda sesión después del año pasado de un Miranda. Para ti, José, es la primera y además en el extranjero. Bueno, cuéntame, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de salir de casa por primera vez? Sí, no es fácil, la verdad. O sea, yo cuando empecé a valorar el venir aquí y sabía que se podía dar, pues me hacía la idea, pero quieras que no, no es lo mismo pensarlo desde tu casa que realmente estar aquí, luego el idioma, la comida, que es que no son muchos factores. Y bueno, es adaptarse y todo lleva su proceso de adaptación. Pero bueno, yo creo que cada vez estoy mejor, más adaptado y más cómodo tanto en los entrenamientos como en el campo como en la vida en general. Pero es cierto que es muy distinto y todo lleva su tiempo de adaptación, está claro. ¿Cómo fue el momento de la decisión? Supongo que hablarías con familiares, con amigos. No sé si le consultaste a Sergio precisamente por su año en Miranda. Pues no me acuerdo si le consulté a Sergio o ya le di la noticia, la verdad. Pero lo consulté, sí, con mi agente, con Curiel y con mis agentes de... Bueno, los que me llevan en la agencia y con mis padres, con mi hermano mucho también. Y creímos que era la mejor decisión. También para... Bueno, yo creo que ya soy un chaval maduro, pero aún así iba a madurar mucho más. Y salir de casa pues siempre te ayuda, aunque no sea fácil. A ver, yo hago un inciso ahora aquí, porque este tío no se entera de nada. O sea, es preciso comentarlo. Es cierto que no me consultó de manera directa, no me dijo, oye, ¿qué opinas de esto y tal? Pero estábamos en verano, en una piscina, yo me acuerdo que nos reunimos. Abri, Miguel, Lauti, estaba Coque también. Bueno, no sé si me dejó alguien pan pink. Y de repente yo le dije, bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué vas a hacer tal? Y me suelta. No, me voy a la liga holandesa. Es de un día para otro. Y yo no sabía nada. Y me llevé una sorpresa de locos. Es verdad, pues eso. Ya le dije la decisión. Sí, que estaba tomada. No le consulté, pero... Pero sí, o sea, pues sí, estábamos así todos. Y como ya estaba hecho, no sé si se había anunciado o se anunció al día siguiente, pues sí, se lo comenté, obviamente. ¿Tú qué le aconsejaste de salir de casa? A ver, a ver, los consejos de los perros. No, a ver, no es lo mismo salir a Miranda que salir a Holanda. Está claro que tiene mucha más dificultad. Pero si hay algo que se le puede aconsejar a alguien que va a salir por primera vez es tener un poco de paciencia en el sentido de... No vas a llevarte bien con todo el mundo el primer día. Es complicado. Es todo nuevo. Es una casa nueva. Al fin y al cabo, pues tienes que intentar tener paciencia para adaptarte. Claro, es que imagino que, bueno, se pasan muchos momentos duros saliendo de casa, pero bueno, al final el fútbol de élite es muy duro. Supongo que en un sitio lejano, estando solos, también sirve para ponerse uno delante del espejo. Quiero decir, es más fácil detectar vuestras debilidades, puntos débiles o cosas a mejorar en el juego que en un entorno en el que estás protegido por tu familia, por tus amigos. ¿Cómo viviste eso, Sergio? Tú que tienes más años de experiencia. La verdad es que es cierto lo que dices, porque es que no tienes esas personas que habitualmente te sirven como apoyo y es llegar a casa y decir, hoy esto lo hice así, lo hice así y no me voy a evadir a lo mejor hablando con mi padre de manera directa o yendo a tomar algo porque perdí, etc. Esas cosas que se hacían antes. Pero, a ver, al fin y al cabo te ayuda a ser más autocrítico, salir fuera, darte cuenta de las cosas y también saber con quién juntarte. Al fin y al cabo, pues conoces gente nueva y en el mundo del fútbol, por desgracia, no todo el mundo es, bueno, lo voy a decir porque está aquí, pero como José, a lo mejor que es muy amigo mío y muy buen compañero. Entonces, también tienes que saber qué cosas son mejores y peores. José, ¿cómo lo viviste tú? Suscribo a Sergio totalmente. Eres más consciente, ¿no? De, oye, pues me doy cuenta compitiendo fuera de mi entorno que tengo que mejorar este aspecto en concreto. Sí, a ver, no tampoco, o sea, de aspectos a mejorar o tal, porque eso al final, cuando juega en el Celta, también, por mucho que luego vayas a tomar algo, también lo sabes. O sea, pero sí que es cierto que es completamente diferente lo que dices tú. Es madurez más general, también conocer gente nueva, sitios nuevos, ya no es simplemente el aspecto futbolístico. Pero, claro, si no estás a gusto en esos aspectos externos, luego te va a repercutir en el campo, está claro, en los entrenamientos, en tu estado de humor, que yo creo que eso es muy importante para la hora de luego rendir bien al campo. Entonces, sí, o sea, lo dije de broma, pero realmente lo que dijo Sergio lo sustituí. ¿Y en ese sentido que estamos diciendo? ¿Sentís que habéis mejorado? ¿Sentís que sois mejores futbolistas ahora que cuando salisteis? Sí, yo creo que sí, la verdad. Porque al final parece tópico, pero todo son experiencias y la experiencia suma mucho. Y entonces yo creo que sí, que me está ayudando, ya te digo. Y aunque tuve mi momento malo y no considero ni que, ni en ese momento consideraba que fuera un fracaso la sesión, ni ahora que estoy jugando considero que, bueno, es la sesión perfecta. Pero simplemente tampoco consideraría una sesión perfecta en un equipo en el que desde el primer momento tienes todo dado, porque yo creo que hay que vivir malos momentos para aprender. Yo creo que es de donde más aprendes y para luego valorar también es bueno. Claro, claro. Sergio. A ver, yo en mi caso, es cierto que a nivel futbolístico, ya de cuando salí del Celta año pasado me encontré bien, este año me estoy encontrando bien, pero sobre todo lo que creo que me hacía falta también era un poco madurar como persona y como jugar en el sentido de darme cuenta dónde estoy realmente. Y al final salir de casa, pues, te das cuenta de valorar. Joder, estoy aquí, al final, estoy en segunda división, que hace, yo siempre lo digo, hace cuatro o cinco años decía, yo en segunda división no puedo jugar. Es una mierda. Y ahora, a día de hoy, veo segunda división, veo ligas holandesas, veo… Y digo, tío, de verdad es que estamos en el fútbol profesional y ya hay cierto nivel. Estamos compitiendo contra equipos que, joder, ojalá en el día de mañana podamos seguir compitiendo a este nivel, ojalá si es en primera, etc., mejor, pero también de darme cuenta dónde estoy. Claro, claro. Bueno, las sesiones tienen la parte de irse, pero también la de volver, ¿no? En este caso, bueno, Sergio tiene, el Villarreal tiene una opción de compra sobre Sergio, que podría ejecutar, pero si no es así, los dos estaréis en la pretemporada del Celta el verano que viene, en la pretemporada, el centenario del Celta. Es decir, una temporada muy especial. Los dos sois celtistas, muchos años en el club, compartiendo experiencias de celeste. No me creo que no hayáis hablado, que no os hayáis imaginado jugando en el Celta ni en su centenario. Bueno, empiezo yo. Sí, obviamente, todo está encaminado a que hagamos la pretemporada. O sea, es algo que, ya te digo, el Villarreal ejecute una opción de compra o algo, pase así algo raro. Obviamente, no te voy a engañar. Yo, es lo que dices tú, soy celtista, vivo al lado de, mi familia es del lado de Vigo y yo es donde quiero estar. Pero es cierto que tengo que al final buscar lo que es mejor para mí como futbolista. Y yo pensaba que este año, tal y como se habían dado las circunstancias del año pasado, era venir aquí. Y pues para el año espero tener esos minutos en Vigo. Pero bueno, si no se pueden dar, pues tampoco vamos a estar en Vigo por estar, ¿no? Está claro. Sergio, que te lo estás pensando. No, a ver, sí que es lo que dijiste tú, que Jorge y yo lo hablamos, pero no lo hablamos porque sale el centenario ni nada. Porque yo creo que ambos, después de haber jugado, bueno, cuando estaba Oscar de entrenador, que compartimos, me acuerdo, tres, cuatro partidos entre Copa, Liga, etcétera. Y tenemos ese sentimiento como de querer volver a estar los dos con el Celta el año que viene, jugando, si se puede, en Primera Visión, hombre, el escenario perfecto. Lo que dice José, al final el fútbol, nosotros podemos querer, podemos tener muchas ganas, que al final el fútbol es otra cosa. Y ahí ya es escoger, saber que planificaciones de pantilla, etcétera. Pero bueno, claro que es especial para los dos y ojalá personalmente podamos estar los dos ahí jugando porque creo que después de todo lo que hablamos y todo sería muy bonito. Ojalá, ojalá. Pero bueno, lo estás diciendo, ¿no? En el fútbol la semana que viene la queda muy lejos, cuanto más la temporada que viene. Imagino que estáis siguiendo al equipo, ¿no? Ahora con dos victorias seguidas, no sé cómo lo estáis viendo, parece que la cosa empieza a desmontar. Sí, la verdad que ahora tiene bastante mejor pinta que hay atrás, la verdad. O sea, también es cierto que los resultados son lo que marcan todo y ahora con estas dos victorias seguidas parece que hay un puntito más de confianza y yo creo que debería estar en una situación mucho más tranquila de la que estuvo estos meses atrás. Por plantilla, por jugadores, por un poco por todo. O sea, al final el Celta no creo que tenga que estar peleando por los puestos de descenso. Sergio. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con José. A ver, es cierto que últimamente el Celta no venía jugando mal como para haber perdido ciertos partidos. Ahora pues sales allá a Sevilla contra el Betis, ganas 4-3, es súper guay. Luego contra el Aleti también. Pero bueno, el equipo no venía jugando mal y al final pues eso son dinámicas también. Hay veces que aunque juegues bien no salen las cosas y ahora por suerte se están dando y yo confío que el Celta por plantilla, por juego. Y con esta dinámica que seguro que va a seguir aprovechando yo creo que no va a tener problema para mantenerse y esperemos que así sea. Y con un buen amigo vuestro causando sensación. Me acuerdo de una entrevista que le hice a Sergio precisamente hace unos años cuando aún estaba en el filial. y le pregunté de vuestra camada de amigos, vuestra quinta, cuál pensaba él o quién pensaba él que iba a ser futbolista de primera división, sí o sí. Y me dijo, Gabri, veiga, ¿vas para Pitoniso, Sergio? Sí, yo me acuerdo que iba, no sé si fue cuando perdimos el play-out ascenso contra el Aleti. Ahí fue, ahí fue. Yo me acuerdo que, bueno, venía en el bus, me hiciste esa pregunta y yo me giré y dije, a ver, tengo que escoger uno de estos porque ahora seguramente van a ver la entrevista y algunos se cagarán. Pero dije, va, voy a ser lo más sincero que puedo de los que están aquí y dije, a Gabri, bueno, al final el tiempo me dio la razón. Sí, pero bueno, no es por quitarte mérito, pero ese año Gabri cuántos goles había marcado ya en el filial y así. Tampoco es que lo descubriera de la nada, ¿no? Escúchame, escúchame, que con Onésimo no era titular habitual. Ah, fue el año siguiente que ya metió los tiempos. El año siguiente fue, claro, cuando hacía punta con Migui, sí. Ah, vale, claro, yo digo, ese año ya, joder, ya se veía que estaba a otro nivel. La perlita y mira, ahí está. Vale, vale, recongo el cable, tenía razón. Es posible que no sea la última vez en esta entrevista, José. Bueno, ¿tú cómo lo ves? También sé que es muy amigo tuyo. Sí, genial, yo me alegro un montón porque aparte es súper buen chaval, o sea, no es que digas tú, le toca a este que, ¿sabes? Es un crecido, así, es que es un chaval que dices tú, es que no te puedes no alegrar de que le vayan genial las cosas. Y yo, o sea, siempre lo dije, me hicieron una entrevista al principio también de esta temporada, cuando ya empezaba en primera a despuntar y así. Y ahora es que aún mucho más, o sea, ahora no está siendo normal. Yo creo que ni yo, que tengo las mejores expectativas de él porque lo veo en entrenamientos, ya el año pasado en entrenamientos y así ya se veía que estaba para mucho más. Pero aún así, esperarte seis goles, asistencias, tal, o sea, para mí está siendo el mejor, sinceramente, con aspas. Eso tampoco tiene sentido, que el primer año, ¿sabes? Con continuidad ya sea el mejor. O sea, es que va para otro nivel, sinceramente. Es un desfase, es un desfase. Bueno, hablamos de fútbol, hablamos de amigos. Aunque sea la élite, el fútbol no deja de ser un juego muy divertido de jugar, la verdad. O sea, pero como todo en la vida, es más divertido con amigos, ¿no? Pero os pregunto, ¿no? ¿Cómo es ese momento en el que entráis en un vestuario y ya no está precisamente Gabri, no está Migi, no está Barcia, no está Lauti, no está Losada? ¿Es ese momento el que marca el decir, bueno, esto es el fútbol profesional? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, yo creo que tal cual. Yo creo que tal cual lo describiste tú. O sea, a mí sí que, hostia, al final en las categorías inferiores, en el Celta B, es como un poco irreal, yo creo. Porque es que es como entrenar con tus amigos, es distinto. Pero claro, ahora luego, que al final, yo por ejemplo vengo aquí a Holanda y también tuve la suerte que es un grupo así bastante joven. Y por ejemplo, ahora estamos cenando aquí tres, cuatro compañeros. Entonces, también al final haces amigos, ¿no? Pero bueno, sí que es distinto que al final tienes que llegar, adaptarte, es distinto. También Sergio lo dijo, escoger un poco lo que quieres cerca tuya, lo que no, lo que... Pero sí, obviamente no tiene nada que ver con jugar con Lauti, Sergio y así. Sí, porque eso también es un poco irreal, por así decirlo. Al final, el fútbol es lo que haces tú. ¿Cuanto más subes de nivel, te diviertes menos? Hombre, cuanto más subes de nivel, te profesionalizas más. Al final la gente, pues ya se juega su pan, ¿no? Por así decirlo, y cada uno tiene que mirar más por lo suyo que cuando estás en cadetes, ¿no? Que al final, pues sí que a lo mejor vas un poco más a divertirte. Sergio, ahora tú también estás en un filial, aunque no es un filial al uso, eso también es verdad. Ya, ya, es cierto. Pero a ver, yo en cuanto a experiencia de vestuarios veteranos no tengo, porque el año pasado al final, yo siempre le digo, el equipo que tuvimos el año pasado en Miranda es como hacer una selección Sun 21 y meterla en un equipo de segunda división, es que parece una tontería, pero es verdad. Y este año, pues, por el camino también hay gente muy buena, es verdad que hay gente también un pelín más mayor, pero bueno, al fin y al cabo es un filial. Y lo que estabais diciendo de divertirse y tal, o sea, yo sinceramente creo que hay una diferencia de poco, pero entre divertirse y pasarlo bien. Yo creo que hasta ahora, en el filial, etc., lo estamos pasando bien y nos divertíamos, y ahora podemos divertirnos igual, porque el fútbol al final es un deporte en el que tú tienes que disfrutar, porque si no es imposible, en el que te tienes que divertir, pero a lo mejor ya no lo pasas tan bien. Ya, claro. Esa línea estrecha. Me gustó, me gustó ese matiz. Sí, sí, señor. Me sorprendió. Matiz muy, muy importante. Bueno. Me pongo un poco serio ahora, porque supongo que en todo este proceso os habréis sentido solos. ¿Cómo se lleva a la soledad? Sergio. Bueno, a ver, yo, cierto es que tanto el año pasado como este año estuve con mi novia, que al final es diferente, pero sí que es cierto que aún así el jugador a veces intenta no contagiar las buenas o malas vibraciones tanto a la gente alrededor, porque es cierto que cuando tú estás mal tampoco quieres que la familia, etc., pues vea que mal está, etc. Pero, a ver, la soledad, sobre todo a lo mejor cuando estás en un peor momento, en entrenamientos, en la ciudad deportiva, y dices, este fin de semana no jugué, este a lo mejor tampoco voy a jugar lo más seguro, vas a entrenar y a lo mejor, pues, esa soledad de decir, es que no me quiero relacionar hoy, no me apetece reírme a lo mejor porque estoy jodido, ¿sabes? Y yo creo que en ese sentido, sí, este año lo estoy notando más. El año pasado, pues, no lo pasé tan mal, la verdad. Sí, a ver, yo es que estoy un poco acostumbrado ya a vivir solo, pero sí que no es lo mismo vivir, yo el año pasado vivía solo en Vigo ya, pero no es lo mismo vivir solo en Vigo que acabas el partido y vas para Villa García a pasar allí el día libre con la familia, con los amigos y con mi hermano, que sí que aquí, porque aquí, claro, al final sí que tengo amigos, pero tampoco es lo mismo que tus amigos de toda la vida, ni ir a casa, ¿no? Es lo que dice Sergio, al final yo a vivir solo estoy acostumbrado, pero sí que es un poco lo que dice Sergio de los entrenamientos, ¿no? Pues a lo mejor una semana no juegas y, o, si yo que sé, sabes que estás ahí y, pues, por el entrenamiento ya da un poco pistas y ves que no juegas y luego, pues, sí que en el vestuario no estás para bromas y así, pero bueno, al final eso, pues, hay que ir llevando. Ley de vida en el fútbol, ¿no? Bueno, supongo que también para llevar este tipo de situaciones ayudan a las aficiones, ¿no? Y una que tenemos los tres en común es el tenis, que a los tres nos gusta mucho. ¿Cómo veis la temporada? ¿Cómo visteis el Open de Australia? José, te lo pregunto a ti, ¿cómo estás viendo esta temporada tenística? Pues yo mal, yo mal, pero vosotros estaréis contentos, y Sergio seguro. Yo estoy muy contento. Muy contento, ¿verdad? Yo prefería otro ganador del Open de Australia. Pero es verdad que no viste la final del Open de Australia. Sí, no la vi. No la viste. Eso es una mentira como una catedral. No la vi, no me acuerdo qué tenía, que me cuadró y no la pude ver. No la pudiste ver. Pero bueno, sabes que... Un club perdido por Holanda ahí que tenías que ver o algo. Pero vamos, que un Sissipas Djokovic tampoco, sabes, me refiero... Vale, sí, la vería si pudiera, pero... Ah, no es un... Nada, no, no. Tampoco me entusiasma mucho ninguno de los dos. Bueno, pero sabes que el señor Novak Djokovic ganó su vigésimo segundo Gran Slam, su décimo título en Australia, y que en dos semanas... Eso es lo que no me gusta mucho a mí. Superar a este FIRAF como la persona con más semanas en el número uno de la historia del tenis. No sé qué tienes que aportar a eso, José. No, si a mí... O sea, me parece un deportista excepcional y, obviamente, increíble todo lo que ha conseguido y lo que le queda por conseguir. Pero, bueno, yo sí que me gusta mucho más Nadal y... Y al final, pues, se lesionó y por eso me da rabia este estreno en Open. Ya no porque no lo haya ganado, sino porque encima se ha lesionado. Bueno, pero ahora, hablando un poco en serio, dejando de lado a quien nos gusta más o nos gusta menos, sé que os encanta este deporte y que disfrutáis mucho viéndolo y no solo los Gran Slam. Os coméis muchos partidos, incluso de ATP 250 o de Challengers. ¿Eh, Sergio? Sí, la verdad es que esto nació de un día en el B, que yo sabía que a José y a Javi le gustaba mucho el tenis y lo seguían mucho. Me dio por ahí, empecé a compartir un poco esa afición. Al final es ver partidos, ver partidos, ver partidos y ya conocerse al circuito casi completo. Y nada, ahora, pues eso, discutir sobre tenis, hablar mucho sobre ello. Y aparte que yo creo que, ya comparándolo un poco con el fútbol, creo que es un deporte muy divertido de ver. O sea, no es nada parado. Sí que es cierto que a lo mejor, por ejemplo, Wimbledon puede ser un poquillo más parado por los saques directos, etcétera, pero creo que es bastante movidito. Bueno, la tierra es un poco lenta de ver, ¿verdad? Sí, pero no me disgusta, porque hay mucho peloteo. A mí me encanta la hierba, pero a él no, porque no le gustan los saques y las voleas. A él le gustan los rallies. Pero sí es lo que dices tú. A mí me parece súper entretenido y mi hermano y yo nos encantaba ya. Y sí que al Sergio lo fuimos metiendo un poco en el mundillo y ahora ya... Es un especialista, un auténtico especialista. Está adentrísimo, está adentrísimo. Y a mí el pádel también me encanta, me encantan los dos deporte. Bueno, como nuestros espectadores habrán notado, José es muy de Rafa Nadal, Sergio también, pero es muy de Novak Djokovic. Sergio también, sí. Así que, bueno, ese Roland Garros tiene una pinta tremenda, ¿no? Tiene una pinta tremenda. Sí, sí. Roland Garros, hay un rey ahí. Y el año pasado también llegaba de los torneos anteriores fatal, tal, que yo digo, buh, este año no lo gana ni de coño. Pero es que siempre la misma historia al final. Pero luego hay Londres en Nueva York. Pero luego se infiltra y lo gana. Este año la tierra batida tiene un nombre y yo ya sé cuál es. Se empieza por Novak. Bueno, pues ya nos imaginamos el resto. Sí, era peñido. Bueno, chicos, y para ir acabando, ¿no? Para ir acabando. Bueno, una cesión implica todo lo que hemos estado hablando. Nuevas experiencias, incertidumbre, soledad, aprendizaje, bueno, muchas cosas para mejorar. Hablamos antes de vuestro crecimiento como futbolistas y ahora para terminar os pregunto por vuestro crecimiento como personas. ¿Cuánto habéis crecido como personas en estas experiencias fuera de casa? Sergio. Dale, tú. A ver, pues yo, sinceramente, muchísimo. Porque es lo que te decía antes, ya no solo en el ámbito futbolístico, sino en el ámbito cultural. Aprendí muchísimas cosas que no tenía ni idea ni de qué existían. Y la cultura, otra forma de vivir también. Y a mí, o sea, estoy seguro de lo que te dije antes. Ni antes cuando no jugaba pensaba que era una sesión desastrosa ni ahora que estoy jugando pienso que es la mejor. O sea, va más allá también de un poco de eso. Y sé que me ha aportado y me va a aportar muchísimas cosas para mi futuro. Sergio, ¿cuánto has crecido como persona? Y en tu caso ya es año y medio fuera de casa. Yo la verdad es que sí que puedo decir que hay un apartado que ya lo comenté antes, que es la madurez. Que yo creo que ahí he crecido una barbaridad. Creo que el resto sigue siendo bastante parecido. Pero creo que en la madurez y en tomarse la vida también desde un apartado un poco más serio y responsable, me está ayudando, la verdad. Porque es lo que te decía, ¿no? Un poco darle valor también a la vida que tenemos. Al final, por una cosa o por otra, podemos permitirnos estar viviendo aquí en un piso o en otra ciudad. Al final no llevamos ni mucho menos mala vida. Tenemos que saber que somos afortunados y ser consecuentes también a la hora de ir al trabajo e intentar ser lo más profesionales posibles. Que eso hace dos o tres años te hubiera dicho que mi mentalidad jamás lo hubiera pensado. Y a día de hoy sí lo hago y creo que eso también es lo importante. Grande. Pues me parece una fantástica forma de cerrarlo. Que os sigamos viendo crecer, os sigamos viendo mejorar como futbolistas. Y sobre todo como personas, que al final creo que es lo más importante en la vida. Que sigamos viendo mucho tenis y mucho fútbol y que seáis muy felices. Todos lo veamos. José Fontán, Sergio Carrera, muchísimas gracias por estar aquí en Atlántico. Os mando un fuerte abrazo y os deseo. Gracias a ti. Nada, muchas gracias a ti. Y nada, un abrazo.